Se desayunó y se vino a realizar la práctica de fútbol. O sea, no levantamos el pie del acelerador en el trabajo, por más que la exigencia es lo que nosotros priorizamos. Y estamos contentos, contentos en el aspecto de que se ganó una mañana con fútbol. Lo negativo fue la molestia de Walter Gómez y la de Gustavo Ibañez. Después el resto trabajó bien. ¿Algo para destacar? ¿Algún jugador? No, no, no. Destaco la predisposición y lo bueno que se hizo, ¿no? El trabajo de ganar minutos de fútbol. ¿Pancho Otto Amitocho? Sí, sí, en la semana buscaremos para ver si algún equipo que está trabajando acá en la ciudad, en esta provincia, lo podamos hacer. Francisco, Central Norte y Jiménez y Tiro son dos de los equipos que ya están trabajando en pretemporada. ¿Algún contacto ya? Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo durante el día de hoy, en estas horas, para ver si ellos pretenden y pueden hacer fútbol. Y si lo quieren hacer, lo hacemos en algún día, como fue esta mañana. ¿Por qué eligió Salta, Francisco? Porque conozco, porque hicimos pretemporadas acá, porque también San Martín de Tucumán había llegado acá, así que bueno, me pareció un momento justo, el lugar justo, encontramos un hotel, tenemos a todo, y este lugar para mí es la idea para el trabajo. ¿No lo hablaron para jugar el cuadrangular de invierno? No, 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 a nosotros no. Gracias. Gracias, gracias.